Hace unos minutos, un vehículo fue impactado por un tráiler sobre circuito interior. Vamos con Víctor Galvez. Vic, tienes la información. Muy buenos días. Efectivamente, Esteban, un aparatoso accidente ha dejado totalmente destrozado este vehículo de una empresa de seguridad cuando transitaba por esta zona del circuito interior. Es la zona de laterales, al cruce con la calle Wagner. Esto perteneciente a la colonia Peralvillo de la alcaldía Cuauhtémoc. De acuerdo al elemento de seguridad privada que se encontraba circulando, pues el tráiler impactó en la parte trasera provocando que subiera a la banqueta, derribara estos pequeños volardos de concreto y metálicos y terminara también derribando un pequeño árbol que se encontraba plantado en esta jardinera. Afortunadamente, el conductor, pese a lo aparatoso del accidente, resulta ileso. Ya se ha solicitado el apoyo médico, se ha solicitado el apoyo por parte del personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y en estos momentos ya se están realizando las maniobras por parte de las grúas de la Secretaría de Seguridad Ciudadana para poder retirar este vehículo. Vemos la parte trasera totalmente dañada, destrozada, prácticamente lo hizo como un acordeón. Y bueno, en estos momentos tenemos cerrados los carriles laterales del circuito interior con destino hacia la calzada de Los Misterios o calzada de Guadalupe, derivado de estas maniobras. A tomarlo en cuenta, ser pacientes, hay una carga vehicular importante, tratar de desviarse a carriles centrales o, si es de preferencia, utilizar la calle Beethoven como vía alterna. La información, Esteban, que tenemos desde la colonia Peralvillo. Durísimo el impacto. Gracias por tu reporte, Vic. Gracias. 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 Gracias.